¡No, sí! Aunque con ese aplauso yo tampoco lo intentaría. ¡No vas con el arte! ¿La maestra le puede ayudar? ¿La maestra le puede ayudar? Sí, por eso está. Gracias, hermano. Otra vez, el cambio de zapatos. Ya le gustó. Sí, sí, sí. Ya aclaramos que no se van en los extracérditos. Me debió intentar seguir a mi maestra, pero no se... Está complicado, ¿eh? Porque sí, baila muy, muy, muy bien y ya está. Ya está. Gracias. 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 Y la, y la, cuando se te fue a morir, producía de mi la alegría, fue justo lo para mí, sufriendo estoy todavía, de quien te conocí. Y la, y la, como que no debe ser, aunque tan imperfeciosa, que ya le dejo prender, que te logra siempre la cosa, aunque no lo quiera creer. Baila, 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 baila. Cuando la Virgen te vio, en mi Dios tuvo en Osurá, y Dios un gran que mandó, para su parte de Osurá, para su parte de Osurá, la virtud es el medio. Y no, 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 ay-lo, ay-lo Yo vi el corazón llorar Cuando lo estaban hiriendo Al tiempo de agonizar Le lanzó un subvenio diciendo Que les no paguen más Y cuando las estén queriendo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!